Michelle, familia, bufanda, guantes, botas, ya pueden ir sacando porque tal parece que estas bajas temperaturas, como ha sido el caso hoy, como máxima, ni tan siquiera alcanzaron los 50 grados en el norte del país. Vamos a estar sintiendo esta ola de frío durante estos próximos días. Mañana miércoles, muchos de ustedes amanecen en el norte con 22 grados, el centro del país con 19 grados sobre las Dakotas, ustedes en Chicago, 32 Kansas con 22 grados. Y eso que todavía no hemos entrado a la temporada invernal, pero ya se siente, señores, como una probadita de lo que vamos a tener. De hecho, temperaturas muy fuera de lo normal, pero están aquí, así que hay que abrigarse más desde lo usual. Estas bajas temperaturas, que estamos hablando hasta de 25 grados por debajo de lo normal, van a durar hasta el viernes. Así que hay que tener mucho cuidado, señores, especialmente con, obviamente, los avisos de heladas, la vegetación, los animalitos. Fuera de eso, tenemos un centro de baja presión que ha provocado hasta nieve en porciones de Wisconsin, me puede creer, 14 pulgadas. Esa nieve también está muy fuera de temporada, bastante temprano, como podemos observar. Así que, bueno, las máximas temperaturas, por aquí lo observamos, Miami se quedó con 87 grados, al igual que ustedes, sobre Las Vegas. Mientras tanto, todavía continuamos, señores, en la temporada ciclónica. No nos podemos olvidar de eso, por aquí estoy tratando de cambiar la gráfica, tengo que ser honesta con ustedes, pero tal parece que el control ha sentido el frío de estas bajas temperaturas. Por aquí sí llega la gráfica. Tenemos este sistema, durante los próximos cinco días pudiera tener un 90% de desarrollo. De desarrollarse, estaría afectando, bendito Dios, territorio mexicano. Así que todos los modelos indican que sí va a ser afectado. Y nosotros, con nuestro experto aquí en huracanes, Eduardo Rodríguez, vamos a estar muy al tanto de este sistema. Fuera de eso, señores, hasta visto de heladas y nieve para usted en Nueva York. Así que van a preparar esas falas porque les va a tocar. Esto de mi parte, continuamos con más de Primer Impacto. Muchísimas gracias, Jackie.